Música Sabemos bien que el día del amor y la amistad está a la vuelta de la esquina y estamos empezando prácticamente lo que es este 2023 y no lo podemos dejar pasar de invitarlos a todos ustedes para que apoyen el comercio local nuevamente se encuentran aquí con nosotras del grupo Mujeres en Acción que este fin de semana tendrán muchas actividades aquí en Tuxtla Gutiérrez pero sobre todo estarán ofertando sus productos para que ustedes los puedan consumir y apoyarlas a ellas pero obtener el mejor regalo para este día ¿Cómo están? Bienvenidas Muchas gracias Nos acompaña Fanny Flores Montes y también Brenda Guadalupe Rodríguez Cruz quienes son parte de este movimiento de mujeres, hombres también que ya están dentro de estas actividades que se realizan prácticamente una vez al mes para promover sus productos pero sobre todo que ustedes puedan apoyar la economía familiar Fanny pues nuevamente otro evento más a la bolsa sin duda alguna esperado por todos ustedes y que ahora pues bueno en el marco del día del amor y la amistad Sí, bueno muy contentas de estar aquí nuevamente y sí súper contentas y sobre todo porque iniciamos el año cambiando un poquito la temática ahorita vamos a arrancar más o menos en la tarde arrancamos de 4 de la tarde a 8 y arrancamos en el parque al aire libre para darle otro giro a la expo para que también la gente nos conozca en otro tipo de ámbito pero sí estamos muy contentas ya de arrancar con esta de la primera del año Brenda sin duda alguna pues muy esperado por ustedes sobre todo por las familias también de la colonia Así es, bueno nosotros que somos emprendedoras prácticamente nos emociona iniciar este evento con el día del amor y la amistad y más que nada pues para darles un poquito de todo lo que nosotros hacemos con amor entonces les damos descuentos, les damos diversión o sea un evento muy padre para toda la familia Mucho se habla acerca, vaya, de la astucia de esta, vaya, de este, del buscar salir adelante y a veces por miedo decimos no, me van a criticar no me van a salir las cosas pero ustedes están poniendo el ejemplo para que más mujeres sepan que sí se pueden, que pueden salir adelante y este tipo de exposiciones que ustedes pues ofertan también los productos que vienen pues realizando sea la oportunidad para que todas ellas se animen, ¿no? Sí, claro, siempre, todo el tiempo hay obstáculos desde que empezamos pero ahora sí que positivas ante todo y como siempre el apoyo y también de los compañeros que ya la mayoría nos conocemos y también ingresaron porque abrimos convocatoria, ingresaron muchos nuevos pero la verdad ese es el apoyo, que ellos no te dejan la convivencia, el apoyo y que te motivan a seguir adelante cuando dices ya no puedo pero no, ellos te motivan a seguir ¿Cuántos expositores habrán para esta edición? Ahorita hay, más de 40 tenemos como es al aire libre tenemos la oportunidad de que entraron más más personas y que también se abrió convocatoria Y sin duda alguna la importancia, ¿no? de que es un evento completamente familiar en el que pueden pasar a tener un rato agradable pero que se tendrán también más actividades Así es Claro, vamos a tener talleres talleres tenemos ahorita de baile clases de baile, tenemos talleres de psicología y ahorita también se aperturó es una persona que nos va a hablar de seguros que también es un tema muy importante en nuestra vida diaria y ahorita como es menos el tiempo pues tenemos pocos talleres y cerramos con rifas, con regalos, con actividades recreativas para los niños también Hoy nos vienen a presentar pues estas creaciones Vaya en Crochet que sin duda alguna en muchas ocasiones pues desconocemos cómo se hace o hasta queremos regatear lo que realizan pero es una verdadera obra de arte Exactamente, bueno mi emprendimiento es creaciones y manualidades mis amores estamos en Facebook, Instagram, todo yo me dedico a elaborar todo lo que es a Crochet lo que es figuritas y ahorita que está de moda pues las flores a Crochet para que no se te marchite el amor tenemos los girasoles y tulipanes pero manejamos todo tipo de diseños y materiales y pues sí, ellos lo ven que una hora podemos hacer esto y no lamentablemente no es en una hora nos lleva a veces hasta un día, dos días en elaborarlo y sí es un trabajo artesanal prácticamente porque lo elaboramos con las manos y prácticamente pues con el corazón porque a la hora que lo vas haciendo pues le vas poniendo un poquito de tu cariño y todo eso y queda un trabajo espectacular Fanny, ¿contenta con el alcance que han tenido con Mujeres en Acción? Sí, claro y sobre todo el que a dónde queremos seguir creciendo eso totalmente yo creo que pasa el tiempo y te motivas a seguir creciendo y claro también en la respuesta de la gente Es así como ustedes pues durante todas estas ediciones siguen invitando a emprendedores, tus flecos emprendedores de Plan de Ayala que se puedan unir que puedan conocer lo que ustedes están haciendo que no existe este recelo sino que al final del día sean como una nueva familia y que se puedan apoyar entre todos Eso es lo que es primordial que tratamos de llevar en el grupo de todo cordialidad platicar, platicarnos las ideas todos dan su punto de vista aquí no solamente vas a decir tú lo que se va a hacer sino es un común acuerdo y eso es lo que también ha llevado que este proyecto siga adelante Aparte de estos, ¿qué otros productos vamos a poder encontrar? Pues ahora sí que vamos de todo postres, comida, zapatos, ropa está súper, súper amplio ahorita va a haber también servicio de belleza yelis, uñas la verdad está súper variado y súper completo Como emprendedora, ¿qué le dirías a todos para que se unan a esta causa? Bueno, que se unan para que le conozca a toda la gente el arte que traen, la emoción que da emprender algo por ti misma y que nos visite la gente pues ayuda a encontrar todo lo que ellos puedan regalar o para que utilicen en casa es muy bonito la satisfacción que se siente como emprendedora que te compren algo y que te valoren el trabajo o que te echen flores por lo que estás haciendo es esencial y te levanta mucho el ánimo y te ayuda a crecer mucho como no tienen idea Gracias chicas por haber estado esta mañana aquí con nosotros recuerda este fin de semana se tiene esa exposición viene el día de la amor y la amistad que mejor que apoyar a esas emprendedoras chiapanecas sobre todo apoyar a la economía y que todo quede aquí y deleitarse con uno de esos gustos Vamos a una breve pausa y volvemos con más noticias Gracias